Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi... Ya no queda nada de José de mí acá, amor, por favor. Vamos a casa, ¿sí? No, me quiero quedar acá. ¿Por qué? Porque quiero caminar sola. Es un rato, nada más lo necesito. Está bien. El amor de José de mí fue Mora. El amor de Grandote fue Mora, como yo te amo a vos. La historia entre Mora y José de mí es posible en lo que no es posible. No es posible entre nosotros que estemos separados todavía. Eso no es posible. Nosotros ya estuvimos juntos y también hubo desgracia, por favor. Cocinera, yo no puedo vivir sin vos. Puedes vivir sin mí. Tienes un sí enorme en tu boca, largalo. ¡Cerraros por duelo! Vuelve a tu casa Quiero estar solo Pero yo quiero estar con vos Tenías razón Cuando lo vi a José Me quemándose entre las flores Y la vi a Mora Sentí lo mismo que estaba sintiendo ella Si vos te morís Yo me muero con vos Pero estamos vivos Y lejos Pero sigo siendo tu tío Y vos mi sobrina Y sigo arrastrando mi desgracia por todos lados Amador Quiero quedarme con vos Quiero quedarme con vos Quiero quedarme, Amador Mírame No me importa más nada No me importa tu familia No me importa la mía Por favor, quiero estar con vos Te amo Te amo, mi amor Te amo, por favor Dice que sí Dice que sí, por favor Me quiero ir cómodo Me llamo, no Me llamo, no Por favor Quiero que me besen Que nadie se entere El de tu amor No sabía No sabía No sabía que te ibas a dar cuenta Cosime, no sabía Sí, sí No sabía Sabía Vayámonos lejos Vayámonos lejos, Cosime La vida empieza ahora acá Este es nuestro destino Este es nuestro destino Vamos, vamos Vamos Tenemos que hacer las cosas bien ¿Qué? ¿Qué cosas? Yo tengo que hablar con mi mamá Tengo que hablar con Julián No, no, no Lo van a hacer la vida Nos equivocamos muchas veces No podemos No, no lo pensemos demasiado Agarremos la chiva y nos vamos lejos Necesito tiempo Nada más No, el marico, no Lo primero que va a hacer es Hablas con el pa No puedo tirar el consejo Encima de mi familia Con todo lo que se está viviendo Por favor, te pido Vayámonos Ahora, ahora Este es el momento La vida empieza ahora Sí, sí La vida comienza acá Sí, sí, mi amor Pero mírame, mírame, mírame Te pido por favor Pará, pará, pará Si vamos a hacer todo esto Hagamos las cosas bien Por primera vez Te lo pido, por favor Estamos juntos, mi amor Esta noche Esta noche No te vas a arrepentir Nunca No te vas a arrepentir ¿Será de verdad? ¿Será de verdad? Debe ser Porque el talo es mafioso Pero no es de reta No ¿Julian? ¿Eh? Ah, no Julián se fue al mercado central Y va a volver a la tarde Más o menos, calculo ¿Qué pasa? Estuvo el tano acá Ah, ¿cómo estuvo el entierro? ¿Cómo? Triste ¿Y tu papá te está? Sí, triste, Lázaro Es un entierro ¿Por qué me estás cambiando de tema? ¿Por qué? ¿Qué te pasa en la mano? Me pica Ay, vos sabés que no puedo Dicen que viene plata Mostrame la mano ¿Eh? Mostrame la mano Ay, mira, ¿qué te pasa? Estás rara No, rara estás vos Mostrámela ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mamá! Bueno, mi amor Pero escuchame primero Yo tenía unos ahorritos Que nunca te conté Claro Me compré una pavadita Una pavadita Sí A ver la pavadita Bueno ¿Cómo no gastaste tanta planta En pavaditas, mami? ¿Qué hiciste? Mira Fue un mal momento Porque vino Vito Yo estaba sola Y no sé Fue como un momento De debilidad Y le dije que sí ¿Qué? ¿Le dijiste que sí? Sí ¿Vos el cuatro? ¿Estás ocupada? Ay, mi amor Mirá lo que te pregunto Me parece a veces Que me estuviera volviendo loca No, 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 yo me estoy volviendo loca en este momento Porque no, no, no logro entender Nada ¿Vos lo querés? Ay, mirá las cosas que me preguntás No sé, Isai No me mires así No, no me juzgo No, ¿cómo te voy a juzgar? Si fue lo que siempre me enseñaste Siempre, toda la vida Que uno tiene que demostrar constantemente lo que sientes ¿Sí o no? A mí me hace bien que digas eso en este momento Pero No me acuerdo cuando te lo enseñé Prométeme que Que siempre me vas a querer, mamá Ay, qué celosa Mirá, el plan no es un hombre Vos sos mi hija Nada tiene que verme Sí, me juro, seguro que no Ay, tesoro Vos no me preguntás eso Vos me lo preguntás por otra razón ¿Qué pasa? Vos sabés lo mucho que me costó Olvidarme de Amador y todo lo que hice No quiero escuchar No me lo digas No me interesa No, es tu tío Es tu sangre Es el hermano de tu padre Es un hombre Pero te pido Por favor, lo tenés que entender ¿Qué tengo que entender? Que lo amo Eso tenés que entender ¿Y al príncipe no te importa? Sí, claro que me importa Pero él me ama a mí Y a mí sí me va a entender ¿Qué va a entender? Que robaron a una mujer Que un tan o perseguidor La va a llevar a la desgracia Porque Amador no va a cambiar, Isa Te lo digo ya No se va a curar No va a cambiar Y te va a volver a fallar No me importa lo que digas No me importa lo que digan los heredios No me importa lo que diga él No me importa lo que digas vos Yo me voy a ir igual con él Vos no me pediste que viniera Me hiciste esperar dos horas Perdón ¿Qué tenés para decirme? Bueno, la muerte de José Me hizo pensar En muchas cosas Y Y pensé en nosotros también ¿Y entonces? Vi nuestra relación Desde otra perspectiva, ¿no? ¿Perspectiva? Sí Desde otro punto de vista Que me parece que sea Isabel Algrano ¿Qué querés decirme? ¿Que lo nuestro se terminó? ¿Es eso? ¿Que lo viste a José Y pensaste en Amador? Si ella lo va a terminar así ¿Qué querés decirme? ¿Que te arrepentís De haberme dicho que me quedara? Pero me lo dijiste, Isabel Me dijiste que me necesitabas Y acá estoy ¿Eh? Pero yo quiero que me entiendas No, no Ahora tenés que entender vos, Isabel Ahora te toca entender a vos Vos sos mi mujer Y lo vas a hacer siempre No podés manejar los tiempos como querés Pero no me decís Que no me querés más Después Que me quede ¿Qué querés hacer? Isabel, a partir de ahora No quiero que veas más A ninguna heredia Si tu padre te quiere ver Que venga acá Y espero que me hagas caso Porque si no pongo un mono en la puerta Que te siga toda No, es que vos no me podés decir eso Porque vos no te das cuenta De lo que a mí me pasa De lo que yo siento Que también es muy importante ¿A vos te das cuenta? ¿A vos te das cuenta? ¿A vos te das cuenta? ¿A lo que yo siento? ¿Es importante lo que yo siento? Sí, por supuesto que es muy importante Lo que vos sentís Pero si vos me amás Y me decís que me amás Me tenés que entender esta situación Es que ahora me tenés que entender Vos a mí No, porque tengo que irme Con otra Pero no puedo entender Ahora enojate Patalia Hace lo que quieras Pero vos de esta casa no te vas ¿Eh? Y si llego a ver a Amador cerca Te juro que el próximo muerto Va a ser él No ¿Y cuántos van? Tres ¿No será mucho para esta hora, digo yo? Hay que festejar, Valina ¿Y qué hay que festejar? ¿Que la cocinera se viene conmigo? Uno para mí El grandote El grandote estaría contento si se entera Y se va a enterar Por vos, Josemi Vos, hermano Vos Atiendo Tenías razón sobre Junián ¿Qué te hizo? Nada Traté de explicarle Pero nunca me va a dejar ir Es que te dije que iba a ser inútil Ya mismo voy a buscar Que nos vamos bien lejos ¿Está? No, no Por favor, no hagas nada Está muy loco Por favor ¿Y qué vas a esperar? ¿Vas a dormir esta noche con él? ¿Hoy, mañana y pasado? Es ahora o nunca, cocinera Ahora o nunca Está bien Está bien Fuera Voy a rezar por el alma de Josemi ¿Cómo tenés el coraje después de todo lo que hiciste? Todas tenemos derecho de ir a esa novena Es más Es una obligación No tenés cara, María Vergüenza debería darles entrar a la iglesia a ustedes dos Déjelas, Amparo No vale la pena Josemi estaría muy feliz de ver que sus mujeres rezan por su descanso Nora Nora, querida Yo sé que esperabas otro castigo para mí Lamento decepcionarte Pero pensá que va a ser mucho mejor No me vas a ver nunca más Ni yo a vos Lástima que Josemi No te dejó morir por él Así no Así no Josemi no va a descansar en paz Hasta que esta basura apague con su sangre No mora, no No mora, eh Así no No mora Nadie va a declarar en tu contra No mora, no ¿Qué pasa, mora? No tenés agallas, querida No me conoces No No, mora, no No te ensucies las manos con esta sangre Hoy sentí dolor Pero Josemi no va a volver No va a volver, mi amor No va a volver Mora 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 La cero. Nadie obligó a Isabel que me aceptara a mí como marido. No. Yo le avisé a usted y usted no me escuchó. Así que ahora el consejo va a resolver esto. ¿Qué consejo? ¿El que se rió de la memoria de mi hermano? ¿El que acepta sobornos de asesinos? Ojito, Lázaro. Nosotros no aceptamos sobornos de nadie. ¿Eh? No subestimes mi inteligencia. ¿Qué inteligencia? Bueno, vos sabés perfectamente lo que te estoy diciendo. No, vos me entestes a mí. Acá se habla de sobornos. Por favor. Ay, Apagó, es urgente. ¿Vos sabés qué? Ay, Isabel se va a escapar con Amador esta noche. Claro que no. Necesito que Lázaro nos pare. Es el único que nos puede detener. Ay, príncipe. ¿Se da cuenta, Alba? ¿Qué? Esta vez Isabel fue demasiado lejos. Yo aguanté todo lo que pude, pero mi paciencia tiene un límite. Hay que tener esperanza. Príncipe, por favor, te lo pido. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ay, qué sé yo. Por favor, por favor. Mi hijo se fue. Lázaro, por favor, te lo pido. Isabel se va a escapar con Amador esta noche. El príncipe se acaba de enterar y nos va a matar. Hace algo, detenílo. Por favor, te lo pido. ¿Qué hace JJ parado ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué no va a detener al asesino de su hijo? Hace algo, muévase. Ay, Dios mío. Dios mío. Cocinera. Mora. ¿Qué haces acá, Mora? No sabía dónde ir, Amador. No van a dejar escapar. El consejo está del lado de ese monstruo. Van a dejar escapar a la gavilana y yo no sé qué hacer, Amador. No sé qué hacer. No tengo a mi hijo Semi. Luz no está. También se me murió. Y con mi papá no puedo contar. Mora, me estoy yendo. Yo sé que le prometí a Grandote cuidarte. Lo sé. Pero es un tiempo nada más. Necesito irme bien lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la cocinera. Por fin. ¿Sabes? Y lo oscuro está... ¿Cómo decirlo? Furioso. Al final se quedó sin nada. Se quedó sin Mora Maya. Sin Josemi. Sin Josemi. Pero no fue mi culpa. Él no lo ve tan así. ¿Sabí? Es más, él insiste en que se tiene que llevar a alguien. Él fue tentado. Curioso, ¿no? El rey de las tentaciones fue tentado. Ch, 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 ch. No. Tranquila. Relájese. No, no se resiste. Ay, duele menos. No, no se resiste. Ay, duele menos. Libulla. No, 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 no. Pisa, tenemos que hablar antes. Si venís a decirme lo mismo que me dijo mi mamá, te puedo decir. Es que tienes razón. No, no me vas a convencer. Me voy a ir con Amador igual. ¡Amador! ¡Amador, en el día! ¡Salí, cabrón! No, vos también, ¿no, Amador? Vos también, ¿no? No es Amador el que va a morir hoy. No es Amador. ¿Dónde estás, cobarde? ¡Salí! ¡Erenia! ¡Ey! ¿Qué tanto escándalo, marico? Al fin saliste. Esto se termina acá. ¿Sí? Sí. Si querés seguir respirando, te vas a alejar de mi mujer. ¿Me oíste? Seguís equivocando. No es tu mujer. Es mi mujer y se viene conmigo. No hagan esto. Vos, andate. Si yo te dejo, se va con vos. Vos, andate. ¡Andate! No hagan esto, Amador. Estás lento, gitano. Estás lento. Lo que decían de vos es puro cuento, ¿no? Por amor de Dios, por Dios. ¡No hagan esto, Dios mío! Le preguntaste a la cocinera. Por eso es puro cuento. ¡Talento, marico, talento! ¡Andate! Vamos al hospital. ¡Vamos al hospital! No hace falta más de un marico para matar a Amador Heredia. Amador, vamos al hospital, por favor. Estoy bien, estoy bien, Mora. Estoy bien. Estoy bien. ¡Qué mierda que sos! Volviste con ella, ¿no? Respeta a mi hermano, cabrón. La estás engañando, Isabel. Esa mujer de mi hermano, cabrón. Andate. Por eso te digo, ni la memoria de tu hermano... ¡Andate, cabrón! ¡Déjalo! Me voy. Pero con Isabel no te vas. Lo juro. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vamos, que te llevo. No, está bien, voy sola. Vamos, que te llevo, Mora. Voy sola. No, sola no, Mora. Voy sola. Déjame, estoy bien. Es solamente solo nervioso. Déjame. Mora. Es verdad que te vas a ir con Isabel. Sí. Sean felices por todos nosotros. Soy libre de hacer lo que quieras. Lo escapándote así, no solucionas nada. ¿Y cómo voy a solucionar las cosas? Ya hablé con Julián, él no acepta esta separación. Cuando se entere ya voy a estar muy lejos con Amador. Ya Julián lo sabe. Se lo dijo tu madre sin querer. ¿Dónde está? No sé, yo pensé que iba a estar acá. Debe estar en el tablado, Lázaro. Le debe estar haciendo algo a Amador. ¿Cómo no son conscientes de eso? Isabel, por favor. Por cubrir un error vas a cometer otro. No, no es cubrir un error. Yo me voy a ir con Amador. Pero... Si es un error o no, la vida lo diga. Pero por favor, Isabel. No te vayas. No te vayas. Vas a cometer el mismo error que cometió tu madre. Y el mismo que cometiste vos. Estando al lado de una persona 25 años sin amarla. Yo no soy así. Ay, hija. Querida, por Dios. Qué suerte que estás acá. Qué suerte que estás bien. Me están esperando, mamá. Me tengo que irme. Te van a seguir esperando porque con tu tío no te vas. ¿Escuchaste? Te van a seguir esperando. Con tu tío no te vas. ¡No! Entonces, ¿estás bien? Claro que estoy bien. El maricuero se la puede matar y una mosca. Seguro que fue para allá, así que no lo dejes entrar. Decile a la cocinera que después la puse a buscar. De ninguna manera. No. Quítatelo de la cabeza. Isabel no se mueve de acá. ¿No tenés derecho a hablar por mí? No, no sé qué haces así, mami. ¿A vos cómo se te ocurre hacer una cosa como la que hiciste? Pero, querida, no fue con esa intención. Yo nunca pensé que iba a pasar nada. Además, un día yo creo que me lo vas a agradecer, ¿no? Isabel, tenemos que hablar. Julián. Lázaro. Es mi mujer. No se preocupe, no le voy a hacer nada. Sí, sí, no. Cualquier cosa vos gritá. Estamos acá al lado, mamá. Me llamé. Gritá. Isabel, estoy desesperado. Mirame. ¿Te das cuenta que yo te amo? No, no, no puedo aceptar la idea que te vayas con Amador. Te está abusando, es una basura. ¿No te das cuenta que lo haces todo esto por orgullo? Cuando fue al tablado estaba con Mora Maya. ¿Mentís? No, tenés que creer. Yo le creo, te juro que le creo. Ay, mi amor, no podés seguir obsesionada con ese hombre. Te va a terminar lastimando. Alba, Alba, no te metas. Pero, ¿cómo no me voy a meter sin la felicidad de mi hija? Lázaro es mi nena, mi amor. Julián, Julián, Julián. Anda, yo te llamo, ¿sí? Está en mi casa también, amor. En tu casa, sí, claro que sí. Pero, mira, yo te sugiero que pares unos días en otro lugar hasta que ustedes arreglen las cosas. Es mejor no presionarla en este momento. Sí. ¿Sí? Perfecto. Tesoro, querida, yo sé cómo te sentís, pero Amador no va a cambiar nunca. Te va a lastimar. No podés seguir obsesionada. ¡No es que no me entienden! ¡No les estoy pidiendo un favor! ¡No pido ni que me ayuden ni que me entiendan! A lo mejor tiene razón. ¿Nos estamos metiendo demasiado? Yo sé cuándo es demasiado, Lázaro. Y no llegó todavía. Gracias por todo y te pido, por favor, que te vayas. Yo me voy a ocupar de mi hija. Terminá con esto, Amador. Dejala en paz. La cocedera no quiere que la deje en paz, quiere estar conmigo, que te quede claro. La muerte de Josemi la confundió. Pero en unos días se va a dar cuenta que... ¡No lo quiere el marico! ¡Nunca lo quiso el marico! Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo tampoco estuve de acuerdo con ese matrimonio. Vale. Pero fugarse con vos no va a solucionar rabia. ¡No hay falsedad! Para que te vaya, para que te vaya, la deje en paz. Dale, témalo. La última vez que te lo digo. No la presiones. Dale, témate esto. Dejala en paz. Dale, témate eso. No quiero tomar nada. ¡Ey, cabrón, no puedo decirle! ¡Dejala en paz! ¡Cabrón! ¿Te vas a arrepentir? ¡No se iba a más! ¡Esa! ¡Esa! ¡Una! ¡Ay! ¡Qué amor! ¿Cómo te pasó? Recuerdo del cabrón. No es nada. ¿Julian? No es nada, no es nada. ¿Recuerda tú? No es nada. ¡Ay, Dios! ¿Está bien? ¿Contestó? ¿Estuvo bien? Por fin llegó. ¿Qué? El día del amor. ¡No! ¡Uy! Perdóname, perdóname, perdóname. No te tocó. No te tocó. ¿Qué? ¿Qué? Estuvo, mora. Estuvo porque se siente mal. Este... Se vino a refugiar nada más que eso. ¿Me crees? Yo no puedo. Y el pensar no me da miedo. Te creo. Y peleamos por ser felices. Y es tanto lo que te quiero. Que no lo pudrís, niña. No hay aguantado. Quiero que me beses. Y a media sommes decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses. Que nadie se entere lo que nos amamos. Escuchate, nsta. Escuchame. Isa, yo sabía que iba a pasar este Humberto Ay, lo sabía, lo sabía Ay, Dios mío Mamá No te quiero que me comprendas Sabes que te quiero con toda mi alma, Isa No, 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 no Ese gitano sucio no se va a salir con la suya Primero me mato, comiendo crústulos Vengo a denunciar el secuestro de mi hija, se llama Isabel Esta es la foto, Amadora Heredia la secuestró Bueno, bueno, vamos despacio ¿Cómo sabe que su hija fue secuestrada? El hombre se comunicó con usted, pidió un rescate No, 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 ella no fue por su propia voluntad Ustedes me la tienen que encontrar, por favor Se lo pido, por favor Manténésese, señora, no hace falta que grite Por favor, ¿qué tenés ronconea? Identificamos la huella del homicidio de anoche Ya tenemos un domicilio Ah, bueno, proceda con el arresto Sí, bien, señora ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? Mi hija, Isabel, la secuestró un gitano sucio ¿Por qué? Pregunta, ¿qué pasa? ¿Su hija es gitana, señora? Sí, gitana, yo también soy gitana ¿Pero qué pasa? No pasa nada, señora Aguardo un minuto, vení ¿Qué están hablando? Perdón, no se habla así delante de la gente ¿Por qué no me sale en la cara? ¿Qué pasa? Amadora, arranco No, todavía no ¿Qué? Todavía no Dame, dame dos minutos más ¿Cómo dos minutos más? Estás haciendo todo mal No, estoy haciendo todo bien Vamos bien, vamos bien Tranquila, vamos bien ¿Se mismo sale? ¿Para qué es? No entendés nada de mecánica, mi amor ¿Qué amor? No entendés nada Me entiendo que soy feliz con vos Estoy muy feliz, muy feliz Fuimos juntos Vamos, chiquito Vamos, vamos Vamos, chiquita Vamos, chiquita Vamos, chiquita Vamos, chiquita Vamos ¿Qué? ¿Isabel Heredia? La calle Isabel Heredia No, no somos del barrio Joder, pero ¿Usted es Isabel Heredia? Yo ¿Qué pasa? Queda detenida Tu madre Lo que dijo esa mujer es mentira Así que no le cree ¿Por qué detenida? No, no, no Tu madre Por el crimen de María Julia Cortés de Gavilán Ni siquiera sé quién es Yo sí La Gavilana ¿Por qué interrumpieron mi denuncia? ¿Hay un problema conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Por qué no contesta? ¿Pero qué gente? Mora, ¿qué haces acá? Vengo a declarar, Alba ¿Por qué? Mataron a la Gavilana ¿Otra muerte? No es que voy a lamentar la muerte de esa mujer Pero es más sangre ¿Pero qué tenés que ver vos? Ah, qué bien A veces la justicia es rápida ¿Qué dijiste ahí adentro? Dije lo que sé Y te cuento, Mora, que estás muy complicada Yo no fui ¿Vos sabés que no fui? ¿Ah, no? A lo mejor no la mataste delante de todo el mundo Esperaste que se haga de noche y te metiste en su casa Pero con mi navaja No, te la quedaste vos, tu navaja Te la quedaste vos para meterme en esto ¡Fuiste vos! Yo no fui Ganas no me faltaron Pero yo no fui Ahora vos estás hasta el cuello en esto ¡Zorita pestosa! Quedate tranquila, querida Mira, si la mataste a esa yegua, no importa Yo no fui, Alba Ah, no fuiste vos Pero, ¿y por qué pasa todo esto entonces? ¿Qué? ¡Ay, me encontraron! ¡Nena! ¡Felicidades! ¡Suegra, sacamos de esta! ¡Suegra, soy del príncipe! ¡Él es el secuestrador! ¡Vamos a casa! No puedo, mamá ¿Por qué la tienen así? Porque me acusan de matar a la Gavilana por eso ¿Qué? ¡No! ¡Pero es el error! ¡Él es el secuestrador! ¡A él lo quiere cometer preso! ¡A él! ¡No, a ella no! ¡Es un error! ¡Es un error! ¿Cómo es que esta mujer es responsable de la muerte de José, mi heredia? Bueno, comisario, ella... Ella hizo un trabajo un pacto con... hizo magia negra ¿Magia negra? ¿Cómo sería eso? Explíquemelo, por favor ¿Hizo un pacto? ¿Con quién? Yo no sé de esas cosas No tengo nada que ver Pero explíquemelo usted, por favor porque se es su coartada Lo único que le puedo decir es que yo no la maté ¿Sabe qué pasa, señora? Que a ustedes hay muchas cosas que se niegan a explicar y de ese modo se hace imposible llevar adelante una investigación Además, no hay hecha una denuncia y ustedes se niegan a aportar claridad al asunto Lo que pasa es que hay cosas que ustedes nunca van a poder entender Por favor, ¿por qué no nos lo aplica usted? A ver Comisario, tenemos un problema Esto es imposible Debe ser un error del sistema Pero, de todos modos que le tome nuevamente las huellas digitales a las dos Bien, señor Vaya, vaya ¿Qué pasa? Que vamos a tomarle una nueva muestra de las huellas digitales Aquí está pasando algo muy extraño, ¿eh? Ustedes están haciendo algo ¿Qué pasa? Que las huellas digitales de las manos derechas de las dos son idénticas No, Alba, discúlpeme, pero es imposible No puede ser eso Pero debe ser un caso único en el mundo Al final, Isa está presa por un crimen que cometió su mano gemela ¿Pero está seguro que fue Mora Maya? Está seguro que no fue Isa Bueno, porque Mora la golpeó a la gavilana en público O sea que está comprometida Bueno, hagamos una cosa Yo le llamo a mi abogado y de esa forma No, no, ya está Cornejo Ya está teniendo un caso Pero no sé si no va a complicar más Por fin se dieron cuenta Bueno, dos abogados Firmeme acá Va a complicar más ¿Dónde firmó? Acá Encima esto Le digo algo ¿Esto qué son? Las huellas digitales de la cocinera Sí De Mora Maya Ok, mi cocinera Ah, mirá, justo Este Bueno, ¿qué? ¿Bueno qué? ¿Estás? Estamos acá Vamos a poner una trampa a este marico Señor El desorejado No, no, no Empiezo Cálmese Cálmese No le gusta perder Amador, escúchame Amador Amador Yo te voy a romper la cara Porque tú Estás amenazando No lo voy a amenazar No, no, no Tranquilo, tranquilo Me estás amenazando No, no, no Tu mujer es mi mujer Es mi mujer No, no No lo vas a entender Él es el asesino Él mató a la gavilar ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Amador Por favor, estás comprometiendo Ahí, saltate Si estás libre a andar ¿Qué está diciendo? ¿Usted es su consuel? No, yo soy el consuel Yo soy el consuel Es el tío El marido soy yo Yo soy el marido ¿Qué me están diciendo? Me quiere confundir ¿Es que se quiere quedar acá adentro? No, no, no Yo soy el... Claro Claro que sí Estás libre a andar No, no, no Amador, te va No, no, no No me quiero quedar Porque obviamente Quiero quedarme con la cocinera ¡Vaya! Amador, te va a irse acá Se van los dos Los dos sí Los dos sí Pero no quiero pelear con vos No quiero pelear en la calle Vamos a hablar afuera Vamos a hablar Vamos a hablar Yo vuelvo ¡Váyanse! ¡Por favor! Príncipe Vos quédate Quédate, por favor Te lo pido Quédate No me dejes sola Quédate No puedo ver más nada No puedo ver más nada Insista, Concepción Por favor, es muy importante Por favor, déjale una pausa Esta mujer tiene que descansar ¿Qué pasó? Tranquila Tranquila Las van a soltar Porque no tiene nada que ver Este Es una locura Eso de las De las manos iguales ¿Qué es eso? Las huellas Las huellas Amador, esa costumbre tuya De llevarte cosas que no te corresponden Hoy corresponden Fíjate ¿Y? Ella no fue Este cuchillo no lo ha empuñado a alguien de este mundo Lo empuñó el oscuro Mierda ¿Qué? ¿Qué hay? Está complicada Por la desgracia ¿Qué hay? Son casi iguales Si son muy parecidas Y si te pones a pensar Con nuestra vida Pasa lo mismo No me parece O las dos conocimos A nuestros padres de grande Y nos enamoramos Y nos enamoramos del mismo hombre No nos enamoramos del mismo hombre Sí Es más El mismo día ¿No te das cuenta Que nuestro destino es similar? Eso es parte de mi historia No es mi destino Mi destino era otro Tiene que estar escrito en mi mano Es verdad Hay cosas Parecidas Letras diferentes Como los hijos Por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien De ayer en la noche Que estoy así Estoy bien Amador Quiero hablar con vos Dejanos solos Ella se queda Estoy embarazada Y vos sos el padre ¿Estás embarazada? Decime por favor ¿Qué de José? ¿Qué de José? ¿Qué de José? Decime qué sé ¿Qué£